¡Mirro! ¡Viento a la raza pasado! ¡Primo! De un rango salieron dos muahas ¡Vamos! 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 ¡Zo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Nos vamos a divertir por ya, por ya nuestra tierra. Siempre que nos tomamos reflejidas, una cerveza, una tierra, un beso. Por eso queridos hermanos, somos delgadores lo que dice así. ¡Vamos! Siempre que nos tomamos reflejidas, una cerveza, una cerveza, una cerveza, una cerveza, una cerveza, una cerveza, una cerveza. No vale nada, la vida, la vida, no vale nada, no vale nada. No vale nada, la vida, la vida, no vale nada. Comienza siempre rando, y así el fuego se acaba. Cuando se enciende este mundo, la vida, no vale nada. Y así el fuego se acaba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!